La Federación Deportiva del Guayas, con el objetivo de continuar con la masificación de disciplinas priorizadas, llevó a cabo la primera fecha de los Segundos Juegos Intercantonales 2018. En este primer fin de semana se disputaron las disciplinas de judo en playas, natación en milagro, patinaje en Guayaquil y atletismo en el empalme. Las pruebas de natación se disputaron en la piscina del Club Nacional de Milagro, donde se reunieron deportistas de cantones como Naranjito, Daule, Bucay, entre otros. En estas pruebas destacaron los nadadores locales, quienes se impusieron en la mayoría de las pruebas disputadas. Alison, ¿cómo te has preparado para esta competencia? Entrenando bastante, yendo todos los días a entrenar sin una falta. ¿Qué te ha dicho tu entrenador antes de cada competencia? ¿Cuáles han sido los consejos que él te ha dado para poder llegar hasta esta medalla de oro? Tengo que ponerme nervioso y nadar tranquilo. Para la fuerza técnica de la liga cantonal de Daule, este tipo de eventos son beneficiosos para sus deportistas, ya que comienzan a tomar ritmo competitivo ante rivales de los otros cantones. Hemos tenido entrenamientos muy intensos, tanto de técnica de fuerza, resistencia, velocidad, para prepararnos a estos juegos intercantonales, los segundos en su segunda edición, para quedar en un buen lugar y representar al cantonal de Daule. Ellos, junto a Milagro, fueron nominadores de las competencias. Los medallistas sienten que todo su esfuerzo realizado para llegar en óptimas condiciones ha valido la pena. Por su parte, en Guayaquil se realizó el patinaje de carreras. En el complejo de Miraflores se reunieron deportistas de las ligas cantonales de Isidro Ayora, Palestina, Novol, Lomas de Sargentillo, entre otros. Para Juan David González, jefe técnico y entrenador de esta disciplina, el nivel mostrado por los nobles patinadores es de los mejores a nivel nacional, tomando en cuenta que muchos se encuentran en niveles de iniciación. Bueno, lo primero, la cantidad de gente para nosotros es lo más beneficioso que hay. La verdad es algo muy importante saber que tenemos en un campeonato como este 122 niños que hicieron parte de este evento y que, pues, obviamente, a nivel del patinaje de velocidad es una necesidad que veníamos afrontando. Nos deja técnicamente satisfechos. En las pruebas de velocidad vimos un nivel muy bueno. ¿Qué es lo que realmente en este tipo de evento nosotros evaluamos? Técnicamente, como siempre, pues, no podemos comparar la eficiencia técnica, pero tenemos algunos muy buenos prospectos deportistas de Palestina, de Isidro Ayora, de Novol y de Lomas de Sargentillo que se hicieron presentes y que, obviamente, dejaron todo en la pista y que nos dejan con una visión clara de que tenemos muy buenos prospectos. La próxima fecha de los Juegos Intercantonales se desarrollará en diversos cantones como Yaguachi, Santa Lucía, Novol, entre otros. Los recibirán en las sedes de las ligas para disfrutar deportes como ajedrez, boxeo, taekwondo, tenis de mesa y muchos más. Fede Guayas, expertos en formar campeones.